NickGaff94 dice Hola Zeira, mi pregunta es sencilla ¿Qué opinas de la animación de Toei en el arco de Wano? ¿Crees que está al nivel de lo que ha sido Este arco en el manga? Mira, yo voy a ser muy sincero Y tenía pensado hablar de este tema En un directo que voy a hacer próximamente Seguramente esta misma semana Porque ha habido mucho lío con el anime Yo sinceramente he de decir que Toei En cuanto a animación En cuanto a animación, dibujo y todo eso Se la está sacando En este arco de Wano se la están sacando Han hecho una barbaridad Muy bien dibujado, muy bien todo O sea, de 10 El problema es que la adaptación es horrible Es muy mala, es muy mala Por un capítulo del manga te hacen 3 o 4 del anime Menos en el flashback de Roger Que lo hicieron muy bien todo Ahí sí que lo hicieron ordenadamente Pero luego de un capítulo del manga Te hacen un montón Te hacen un montón Pudiéndote hacer un capítulo normal Te hacen, yo que sé Pillan un capítulo del manga y te hacen 4 capítulos Y al siguiente te hacen 3 capítulos Por 2 capítulos del manga No, o sea, eso está mal Te meten cosas que no son necesarias Cosas que sí que afectan a la trama Cosas que afectan mucho Porque por ejemplo La pelea entre Roger y... Y la pelea de los piratas Roger Y los piratas de Shirohige Por ejemplo, ahí lo metieron No está mal El único problema que veo ahí Por ejemplo, es que Reilich pare con un dedo a Marco Y tú dices Oh, tan fuerte era Reilich Oh, tan débil era Marco Que eso no se vio en el manga Yo no sé si Oda lo ha dicho o no Si Oda ha dicho Oye, pone esto No lo sé Porque hay gente que dice que sí Y gente que dice que no Nadie tiene la razón Porque tú no lo sabes Tú no tienes ni puta idea De si Oda lo ha dicho o no Yo creo que sí No, es que está obvio que sí Obvio que no, no Es que eres un gilipollas O sea, si piensas eso es que eres imbécil O sea, yo lo siento Pero no tienes nada claro Ni tú ni yo Tenemos las mismas cosas ¿Qué pasa? Que cuando ya te empiezan a meter ciertas cosas Como por ejemplo Que la pelea de Luffy versus Kaido Sí, Luffy versus Kaido Que en el manga está Aposta para que tú veas Que Luffy le está pegando Y que Kaido hace pum Y ya está En el manga O sea, en el anime Te la alargan un montón Que le pegan a Kaido Aguanta, no sé qué Kaido le pega Aguanta Y el golpe parece que tarda un rato No, no Ahí lo hicieron horrible La pelea era Luffy Pam, 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 pam Kaido Pum Pero golpe rápido Seco y Luffy tirado en el suelo Ya está ¿Y qué hicieron? Alargar, alargar, alargar ¿Para qué? Para que le den dinero Dinero, dinero, dinero Y por eso yo pienso que Toei Ha hecho una adaptación horrible En cuanto a animación De 10 La mejor animación que han hecho hasta ahora Con diferencia Es una Es una barbaridad O sea, se ve muy bien Yo disfruto Yo veo No veo Yo no sigo el anime Pero veo trozos Me entero de todo Porque obvio Soy creador de contenido de One Piece Tengo que informarme Y veo trozos y todo Y digo Qué guay Cómo mola Está muy bien hecho Pero no me lo voy a ver O sea No me lo voy a ver Si veo trozos y digo Tío, se ha alargado 5 minutos para hacer una escena de mierda De dos diálogos O sea ¿Qué nos pasa en la cabeza? Entiendo Que tienen que hacer dinero ellos Es que la gente dice No, es que es un anime semanal Vale Si yo no te estoy diciendo Que la animación no sea buena Yo lo que te estoy diciendo Es que lo estás alargando para nada No tienes por qué alargarlo Si lo sigues Normal Ya está Y yo entiendo Yo entiendo que tienen que alargar un poco Para no pillar al manga Lo puedo entender Pero No tanto No tanto Es decir Si de un capítulo del manga Me haces dos Por ejemplo De anime Está mal Pero no está tan mal Como si me haces tres o cuatro Y siempre ¿Sabes? No entiendo No lo entiendo En el flashback de Roger Lo hicieron muy bien Y no pasó nada Iba todo muy bien Pero ahora Lo han tenido que volver a liar Y ahora en el último capítulo Se vio que Zoro Usa el haki del conquistador El haki del rey Para tumbar unos soldados Y eso en el manga de One Piece No sale Eso en el manga no sale Y ya Mucha gente dice No, es que estaba confirmado Ya en el manga Que Zoro lo tenía No, mentira No mientas O sea, no estaba confirmado No estaba confirmado O sea, Kaido dice que sí Que parecía que lo había usado Tal, no sé qué Yo estaba convencido Que sí Que era haki del conquistador Pero no estaba confirmado Estaba el 99 Era mi opinión Bajo mi punto de vista Sí, estaba claro Pero Oda no lo había No había puesto Zoro tiene haki del conquistador Si no lo pone Oda Ya puedes decir misa tú Y quien sea Que si Oda no lo pone Me da igual lo que haya dicho Kaido Yo creo que sí Que lo tenía Y que lo iba Y ya está O sea, yo creía que sí Pero no estaba confirmado El problema Es que ahora con el anime Ya te lo han confirmado ¿Por qué? Porque en el anime No te lo van a poner Si luego no lo tienen Porque es que se ha visto Claramente que hace así Pum Y tira a la gente Ya está Eso está claro Para mí eso está claro Y la gente dice No, es que no es canon tal Ya es Yo sé que eso no es canon Pero vamos a ver ¿Tú te crees Que van a poner Que Zoro tiene Que Zoro tiene El haki del conquistador Si no lo tiene? No son tan imbéciles Espero, vamos Espero que no sean tan imbéciles Y para mí Oda lo que quería hacer Con esto Era presentar el haki Del conquistador En una batalla Versus King Versus quien sea En este mismo arco de Wano Poner a Zoro bien Como lo va a poner ahora En los siguientes capítulos Y decir Que ataque Y diga el otro Oh vaya Eso es haki del conquistador Tal Pum Confirmación Y en un momento Super épico No en un momento Ahora que desmaye gente Y tal Y que no se ha fastidiado Hasta los del manga Porque yo Lo tenía muy claro Pero todavía tenía esa duda Porque no estaba confirmado Como ya os digo Y para mí estas cosas Lo arruinan completamente Yo por eso digo Que yo estoy esperando A que A que se resuma el anime A que se haga Por ejemplo Lo que se está haciendo Con One Piece Que es recortar el anime Solo que esa gente No lo está haciendo bien A mi gusto Están recortando muy mal Pues yo pienso Que si encuentro Un resumen del arco de Wano Bien recortado Y todo eso Aunque dure 25 horas Pues lo prefiero O aunque Este resumido En otro tipo de capítulos Pues lo prefiero A verme el anime original Porque tiene Demasiado relleno Demasiado relleno Del malo además Me ha quedado a gusto Ya está Siguiente pregunta